No se puede caer, pero el presidente Gustavo Petro registra el mayor descrédito al superar a todos los expresidentes vivos con el 61% de desfavorabilidad, porcentaje récord, difícil de quebrar a mediano y largo plazo. Por Alberto Velázquez Martínez. No es fácil hacer inventario semanal de las arbitrariedades que a diario comete el gobierno Petro. Son tantas que las de ayer son superadas en gravedad por las de hoy, y estas se quedan cortas frente a las que ocurrirán mañana. Avance sin pausa y sin tregua en la carrera de atropellos. La semana pasada arrasó con el sistema de salud, asfixiando financieramente a las EPS. Las intervienen, no para salvarlas, sino para liquidarlas. Casó pelea con la Federación Nacional de Cafeteros. Les dijo corruptos a los policías de barrio, sindicándolos de caer en las ollas en donde los delincuentes cocinan el negocio del microtráfico. En contraste, reivindicó a los subversivos de las nuevas FARC, dados de baja por el ejército, que no salen de las ollas donde cocinan violencia y drogas. Los pronósticos sobre la economía ensobrecen más el panorama nacional. El Fondo Monetario Internacional sostiene que la inversión cayó drásticamente en 2023 y ahora difícilmente se mantiene en el 10%, cifra por debajo de su anterior tendencia. La economía se rezaga, recuerda al exministro Cárdenas Santa María frente a sus pares regionales. Para este año y el 2025 no superará la línea del 1,1% y del 2%. Cifras mediocres desde todo punto de vista. Los expresidentes, llamados jefes naturales de los partidos políticos, tienen escaso poder de convocatoria para liderar un movimiento de recuperación de la nación. Similar al de mayo de 1957, cuando se quebró la dictadura populista del general Rojas Pinilla. Según la reciente encuesta de Guarumo y Econalítica, el de mejor imagen es Álvaro Uribe, con una favorabilidad del 47%. Cifra igual a su desfavorabilidad. La imagen negativa del resto de expresidentes supera la positiva. La de Andrés Pastrana del 55%. La de Juan Manuel Santos del 54%. Ernesto Samper del 52%. Por debajo de la línea del 50% de desprestigio están César Gaviria con el 48% e Iván Duque con el 47%. Teniendo este una mejor imagen que la de Santos, Gaviria, Pastrana y Samper. Seguramente para ahondar más, la mala imagen del trío Pastrana-Santo Samper, siguen pesando los ingratos recuerdos del Caguán, la incompleta paz pactada en La Habana y el escandaloso Proceso 8000. El presidente Gustavo Petro registra el mayor descrédito, al superar a todos los expresidentes vivos con el 61% de desfavorabilidad. Porcentaje récord difícil de quebrar, a mediano y largo plazo. Son resultados que hacen perder toda solidez y confianza no solo en los expresidentes con mayor desprestigio, sino en quien hoy gobierna, escudado por el populismo de izquierda. Y sirve de mal alba sea de un establecimiento que se va de bruces. El país está a la expectativa de lo que ocurre esta semana con la utilización de drones por parte de las FARC para atacar la fuerza pública. Esto será parte de otra novela, ya no el absurdo, sino el terror, mientras detrás del telón presidencial, un espíritu burlón se reía y se reía. A lo lejos se oye el eco de la voz de Álvaro Gómez, refiriendo a Samper. No se puede caer, pero tampoco se puede quedar.